esto es kernel tecnología dinámica hola cómo están gente sean bienvenidos a este canal gracias por acompañarnos primero que nada dejen esa fuerza al canal, like, suscripción, comentario y compartan hoy noticias sobre mediatek mediatek lanzará pronto el procesador dimensity 900 basado en un proceso con la tecnología de 6 nanómetros, nos ponemos en contexto el 12 de mayo un bloguero digital confiable digital chat station dio la noticia de que mediatek está a punto de lanzar un nuevo soc 5g que puede llamarse dimensity 900 bajo número de modelo mediatek mt 6877 el puntaje de dicho procesador de ingeniería en antutu es de aproximadamente 480 mil puntos su puntaje superó al chip qualcomm snapdragon 768g y se aproximó al snapdragon 780g que obtuvo alrededor de 540 mil puntos en antutu este chip utiliza un proceso de 6 nanómetros y tiene cuatro núcleos cortex a 78 a juzgar por el rendimiento de este procesador en antutu el chip sería el sucesor del dimensity 820 y se convertiría en un fuerte competidor para los teléfonos móviles de gama media digital chat station previamente dio la noticia de que un nuevo modelo de opo gama media el denominado pec m 00 utilizaría el procesador mt 68 77 dimensity 900 el teléfono vendría con una pantalla oled full hd de 6,43 pulgadas 90 hertz en frecuencia de actualización y una cámara frontal de 32 megapíxeles su cámara principal sería de 64 megapíxeles bajo el sensor ob 64 b de omnivision este teléfono tendría 12 gb de ram y 256 gb de almacenamiento acompañado por una batería de 4.400 miliamperios según los datos publicados por omdia en el mercado mundial de teléfonos inteligentes en 2020 los envíos de procesadores a teléfonos móviles de mediatek alcanzaron los 352 millones en comparación con los 238 millones de 2019 mediatek tuvo un aumento interanual del 48 por ciento y una participación en el mercado del 27 por ciento recordemos que el año pasado xiaomi envió más de 60 millones de teléfonos móviles equipados con procesadores mediatek y huawei compró una gran cantidad de procesadores de esta compañía esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal con un like suscripción comentario y compartan y este canal seguirá creciendo gracias a ustedes nos vemos en un próximo vídeo pronto